Hola, me llamo Rock y os voy a enseñar cómo preparar tu bolsa de deporte. Material que necesitamos. Necesitamos para jugar un peto, unas espinilleras o protectores para las piernas, zapatillas de fútbol, que sean con tacos, para ducharse una toalla, chanclas para no coger hongos, jabón y por último ropa para cambiarse. Primero pondremos lo de fútbol. Las zapatillas van abajo. Ahora ponémoslo para ducharse, jabón y por último la ropa para cambiarse. Y siempre las chanclas y las zapatillas de fútbol van abajo. Espero que os haya gustado. Dale a like y suscríbete.